Hola amigos y amigas y vamos a hacer fabada en el estuche de vapor lecua los ingredientes que vamos a necesitar van a ser 3 tomates, 1 pimiento, 1 hoja de laurel, 1 morcilla y 1 chorizo de fabada 1 bote de judía y aguizada, vino blanco, sal y pimienta al gusto ahora vamos a preparar la receta vamos a triturar los tomates y el pimiento y lo vamos a añadir al estuche de vapor le vamos a poner un chorrito de vino blanco la hoja de laurel y lo vamos a remover para mezclarlo bien cerraremos el estuche y lo vamos a poner en el microondas durante 3 minutos y medio a potencia máxima una vez pasado el tiempo le vamos a añadir la morcilla y el chorizo troceado un poquito de sal y pimienta al gusto y las judías lavadas y lo mezclaremos todo muy bien una vez lo hemos mezclado cerraremos el estuche y lo vamos a poner en el microondas durante 4 minutos a potencia máxima y una vez pasado el tiempo ya tendremos esta rica receta pues nada amigos y amigas espero que se animen a probarlo espero que les haya gustado un like si es así gracias y nos vemos en el siguiente video vamos a ver